Hola mis amigos bienvenidos una vez más a su canal mira cómo se hace, en esta ocasión les enseñaremos cómo hacer una escalera en Minecraft, crear escaleras es esencial para moverse entre diferentes niveles en tus construcciones, agrega accesibilidad a tus estructuras y también mejora la funcionalidad en tu mundo, sin más preámbulos convencemos. Para hacer escaleras en Minecraft primero vamos a necesitar elegir el material, puedes usar madera, piedra, ladrillo o cualquier otro bloque que te permita crear escaleras, el proceso es similar para todos los materiales así que usaremos madera como ejemplo, ahora bien es importante tener una mesa de crafteo, vamos a necesitar seis bloques del material elegido para crear cuatro escaleras, en la mesa de crafteo vamos a colocar tres lingotes de madera en la columna izquierda y dos bloques en la columna del medio dejando la casilla superior vacía y un bloque en la casilla inferior derecha, este patrón va a formar una especie de L invertida. Una vez que haya luego de colocar las escaleras una encima de la otra para crear una escalera ascendente debes asegurarte de tener suficiente espacio vertical para tu escalera, si necesitas cambiar la dirección de tu escalera simplemente debemos colocar un bloque sólido donde quieras hacer un giro y luego continúa colocando las escaleras en la nueva dirección. Dicho esto pasemos a los consejos adicionales, puedes usar diferentes materiales para crear contraste en tus escaleras, por ejemplo escaleras de madera con parandijas de piedra, también puedes alternar entre escaleras y bloques completos para crear diseños más elaborados. Bueno mis amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo, espero que haya sido de tu utilidad, no olvides suscribirse y activar la campanita de notificación. Hasta la próxima.